Ya estamos en el mundial y vamos a seguir hinchando por la celeste porque dejamos todo en la cancha y afuera mucho más ahora a festejar esta alegría por poner a la celeste donde tiene que estar bien arriba, sabiendo que arriba es celeste y hoy más que nunca, salí, juntate, festeja donde quieras incluso en Sudáfrica, estamos ahí y vamos todos Pilsen, nací celeste